...mañana que vamos a tener una entrevista precisamente con Gustavo Olmos aquí en la mesa de desayunos. Vamos ahora a nuestra primera entrevista de la mañana como una derivación del denominado caso Astesiano. La semana pasada se efectivizó la condena del militar retirado Marcelo Acuña por el espionaje contra los senadores del Frente Amplio Mario Vergara y Charles Carrera. Por un acuerdo abreviado, Acuña admitió un delito de cohecho calificado con una condena de 18 meses de prisión a cumplir en régimen de libertad de prueba, además de una multa y la obligación de realizar trabajo comunitario durante 8 meses. Según la investigación, el espionaje buscaba conseguir información de los senadores para rebatir la denuncia que habían realizado contra el gobierno por el acuerdo de la concesión del puerto con Catón Nací. Vamos a hablar sobre este caso, sus implicancias y para eso recibimos al senador del Frente Amplio Charles Carrera. Bienvenido, ¿cómo le va? Buen día, muchas gracias por la oportunidad de diálogo. Saludos a ustedes y a toda la audiencia. Bienvenido. Bienvenido. Gracias por estar aquí. A modo de resumen general, ¿cómo toma la resolución a la que se llevó a través de la Fiscalía este acuerdo abreviado? Y es una situación muy grave, pero nosotros consideramos que si miramos el vaso medio lleno, como decíamos con Mario, por lo menos no hay una situación de impunidad total. Se llegó a una condena, un acuerdo homologado desde el punto de vista del sistema de justicia y se reconoce quién fue el instigador o quién fue el sujeto activo que buscaba esa información a través de Estesiano. Bueno, lamentablemente algo que hay que seguir investigando, porque es sumamente grave desde el punto de vista institucional, democrático, es quién fue el mandante, quién encargó, quién puso los recursos para que esto pasara. Entonces, en general considero eso que es una situación grave desde el punto de vista democrático, institucional. Y algo que quería aprovechar para decirles es que a mí realmente, a nosotros desde el Frente Amplio nos llama la atención que el presidente no se haya solerizado con nosotros. El presidente en su momento dijo que esto era humo, mucho humo, y luego de que salió esta condena no realizó ninguna manifestación pública. Y nosotros consideramos que sería bien oportuno, porque en definitiva el presidente, la calle, es el presidente de todos los uruguayos y debería ser alguna manifestación pública. Y además lo que nos preocupa es que en estos chats, en estas comunicaciones, en esta carpeta fiscal que tuvo a la vista la señora fiscal, hay comunicaciones entre Estesiano y el actual jefe de la seguridad presidencial, el comisario Martínez, en el cual Estesiano le dice al comisario Martínez, Luis dice dale con todo. Entonces, a nosotros el presidente constantemente está siendo invocado por Estesiano, y resulta que estas jerarquías, las diferentes jerarquías, nunca se tomaron el trabajo de ir a preguntarle al presidente si avalaba estas situaciones. Lamentablemente la fiscal, la primera fiscal, cuando lo interrogó, no lo interrogó sobre estos aspectos. Gabriela Fossati. A Gabriela Fossati, no lo interrogó sobre estos aspectos, y es la gran interrogante que tenemos nosotros, que tiene Mario Lallera, es decir, toda esta situación de pesquisas, de seguimiento ilegal, de espionaje, si el presidente tuvo conocimiento o no. Y el presidente lo que tiene que hacer es rechazarlo, porque el presidente en definitiva, como decías el presidente de todos los uruguayos, es mi presidente. La única legisladora quien ha hecho alguna manifestación de respaldo y solidaridad ha sido la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimon. Los demás legisladores, ninguno, han hecho ninguna manifestación, ni en el día cuando hicimos aquel, si recuerdan, un asunto político que se hizo, que se discutió, algún legislador nos decía, Mario, a mí, ¿quién los va a espiar? ¿Quién se va a interesar por ustedes? Pero realmente es grave, y nosotros del Frente Amplio, si le pasara a un colega el oficialismo, daríamos mucha solidaridad y mucho respaldo. A propósito de eso, para ir ordenando por si alguien no tiene claro cómo fue la cronología, acá tenemos un... o sea, lo que se reconoce con Acuña a través del acuerdo abreviado es el cohecho calificado, el cohecho calificado involucra por sí mismo a la figura de un funcionario público, esa figura es astesiano, lo que pasa es que Astesiano no está imputado ni condenado por este caso porque antes del cambio de fiscal con Gabriela Fossati ya había llegado a un acuerdo abreviado en el cual este caso había quedado afuera. Y por ahí... No, no, no es así, Nicolás, porque nosotros tuvimos una discusión jurídica con el asesor, el jurista que nos respaldó en todo esto. Gabriela Fossati, cuando hace el acuerdo abreviado con Astesiano, dentro de las carpetas investigativas que tuvo a la vista, agrega nuestra investigación, es decir, nuestra carpeta. Nosotros tuvimos un debate, es decir, nosotros consideramos que no estamos alcanzados por el acuerdo entre Astesiano y Fossati, pero resulta que teníamos que entrar a un debate jurídico y a nosotros lo que nos preocupaba era llegar a la verdad material, es decir, la participación de Acuña, quien fue el mandante, ir a pelar ese fallo era ingresar toda una discusión que nosotros en aquel momento lo desechamos. Claro, pero lo que digo es, Astesiano no fue condenado por este caso. No fue condenado porque ya había cerrado un acuerdo abreviado, pero Fossati en aquel momento incorpora nuestra carpeta investigativa dentro de ese acuerdo abreviado y no cumplió con lo que manda el Código Proceso Penal, porque el Código Proceso Penal dice que tú tenés que notificar a las víctimas, nosotros como víctimas no fuimos notificados del acuerdo abreviado entre Astesiano y Fossati. ¿Y cuál fue la discusión que tuvieron con su representante legal? No, porque nosotros consideramos que no estábamos alcanzados, pero ¿qué pasa? Que teníamos que apelar el acuerdo abreviado y íbamos a entrar todos en un debate jurídico, un viricueto, que en aquel momento creo que no nos servía, porque en realidad se hizo ese acuerdo, nosotros tenemos nuestras dudas. En aquel momento hablamos con nuestro jurista que cuando la primer fiscal hace este acuerdo con Astesiano, ella había analizado el 10% del material que estaba en la carpeta investigativa, es decir, que yo creo que es lo único que se conoce el caso Astesiano, porque falta muchísimo por conocer todavía, pero era entrar a un debate que lo que íbamos a hacer es perder tiempo y en realidad lo que queríamos es trabajar sobre esto, llegar a los responsables, llegar al instigador, pero consideramos que Astesiano sobre este caso, por eso fue que no fue responsable por el cuidador. Pero entonces el jurista quería apelar y ustedes no, el abogado quería apelar y ustedes no, o querían... No, quizás que Mario y yo queríamos apelar y el asesor jurídico, el doctor Juan Manuel González Rossi, nos aconsejó que no. Pero para entenderlo, porque quiere decir que cuando se hace el acuerdo abreviado, el caso queda dentro de ese acuerdo abreviado, pero no hay una condena por el cohecho calificado en este caso, que es algo que se necesita para esta condena a cuña, ¿no? Claro. El tema es que nosotros hicimos la denuncia en diciembre, recuerdan que esto sale público a finales de noviembre, los primeros días de diciembre del 22 hacemos la denuncia con Mario y el acuerdo abreviado se llega en febrero del 23. Se incorporó, esta carpeta se incorporó ahí, pero es eso. Yo creo que, bueno, yo creo que no es ilegal lo que hizo Fossati, no es ilegal, es un instrumento, lo que nosotros, la crítica que se le puede hacer es que tenía tiempo para investigar y llegó a un acuerdo en forma muy rápida y hay muchas dimensiones de estos casos, como esto, el espionaje a senadores de la oposición, el seguimiento ilegal que se hizo con infraestructura de seguridad pública, que se hizo con infraestructura de seguridad pública al presidente del PIT-CNT, el seguimiento a los gurises del ISEO 41, que eso es una cosa que quedó ahí, creo que Leo ha escrito sobre ese tema, que quedó todavía que no se ha seguido, ha habido alguna intervención del CODICEN, alguna intervención de institución. El espionaje a Mario Lallera, ahí se pudo confirmar, a Mario Lallera se archivó en estos días, pero Mario Lallera está analizando qué pasos va a seguir, pero en estos días, ahí se pudo confirmar que existió esa reunión donde participó el jefe de seguridad de la Taona, el jefe de zona 2 de la jefatura policía de Canelones, que existió en una reunión en Cuchilla Alta, y esas son cosas que no pueden pasar, entonces yo creo que acá hay que tratar de profundizar y tratar de llegar a la verdad material. Ahí quería ir un poquito para atrás, porque vos decías hace un ratito, esto hay que seguirlo investigando para llegar a la persona que dio la orden justamente de que se hiciera este seguimiento, este espionaje sobre ustedes. ¿Qué saben de esa posibilidad, de que se siga investigando y que se pueda llegar a dar con esta persona? Es difícil porque estas personas son personas que tenían conocimiento de inteligencia militar y son personas que el otro día que hicimos la denuncia con Mario Vergara en fiscalía, ellos limpiaron sus celulares. Yo creo que ahí hay dificultades, pero lo que hay que tratar es de seguir analizando los pagos que realizaron, acá está esta empresa, Vertical Sky, que tenía un financista que era Nelson Solosucha, recuerdan que fue el que le llevó 50.000 dólares a la Torre Ejecutiva y le entregó a Estesiano. Yo creo que hay que seguir indagando en estas personas a los efectos, el propio Panisa, que es el gerente general de Vertical Sky. Ahora, pero esto está en manos de otra fiscal en este momento. ¿Ustedes saben que la fiscal va a seguir por ese camino? ¿Van a hacer ustedes otra denuncia aparte para que se siga investigando? ¿Cómo se van a mover? No, nosotros ahora en estos días luego de turismo nos vamos a juntar con nuestro profesional. Ahí hay una gran incógnita, por ejemplo, que a mí en lo personal me preocupa, es la participación que tuvo el actual jefe de la Seguridad Presidencial, Martínez. Ahí está, esa es la otra punta, ¿no? Eso es algo que me preocupa porque yo creo que Martínez, como funcionario público, cuando tiene conocimiento de un delito, porque Martínez reconoce en Fiscalía que existió una reunión en la Torre Ejecutiva donde Estesiano le pide toda la información personal sobre carrera, a mí eso es algo que me preocupa porque Martínez tiene la obligación de denunciar funcionarios públicos. Pero además no es un funcionario público cualquiera, ¿no? Es un comisario mayor, es decir, es un policía que tiene jerarquía y le dijo a Estesiano tenés que ir a hablar con este, con aquel, para ir a buscar información personal con fines extorsivos del senador Carrera. Entonces eso a mí en particular me preocupa porque hay un delito específico. Después lo otro, la fiscal tiene mucho trabajo. La verdad que tiene muchísimo trabajo, porque tiene la dimensión de las compras públicas, todo lo relacionado a Vertical Sky, todo lo relacionado a un conjunto de licitaciones que se están profundizando, es decir, yo en ese sentido le reconozco el trabajo a la fiscal y por lo menos tanto Mario como yo nos sentimos que tanta impunidad no existió porque por lo menos un imputado, es decir, un condenado hay por estos delitos y eso por lo menos nos dice que el sistema de justicia funcionó en mi país. Y eso la verdad, lo que critico del Poder Ejecutivo, lo que critico de los legisladores oficialistas, en el sistema de justicia funcionó. Y eso creo que nos tiene que dar garantías a todos que recurrimos a él y el sistema nos amparó. Y eso yo creo que es lo bueno del Uruguay que nos tiene que llenar de orgullo este país. Ahora, volviendo a ese punto, lo que usted dice es, el comisario Martínez declaró en fiscalía, ahí reconoce, Castellano le había solicitado información a propósito de ustedes, usted dice que Martínez le recomendó con quienes hablar justamente para acceder a esa información. Martínez hace esta declaración en fiscalía, entiendo que en calidad de testigo. Sí, sí. Ahí está. Martínez reconoce en fiscalía que existió una reunión en el piso 4 de la Torre Ejecutiva donde estuvieron hablando de nosotros y en particular de mí, donde se podría buscar información. Yo creo que eso es sumamente grave, porque la Torre Ejecutiva es el edificio más importante del Uruguay, porque la función administrativa es lo que hace funcionar el país, porque está la función legislativa, la judicial, pero es decir, la función administrativa es el día a día. Mientras tenían que estar discutiendo sobre los problemas de los uruguayos, en la Torre Ejecutiva se estaba discutiendo cómo armar carpetas personales con fines extorsivos. Eso es grave, ¿no? ¿Esa declaración generó alguna nueva acción? Para ustedes, por ejemplo, esa actitud de Martínez es en sí mismo un hecho de apariencia delictiva. Sin lugar a dudas, Martínez, por eso te decía, Martínez, si tiene conocimiento de una situación delictiva, porque si te pide información personal de dos senadores de la oposición, de la oposición, creo que él tenía la obligación de denunciar. Pero no está imputado por este caso. No, no está imputado. Él fue en calidad testigo y él reconoció, él reconoció que existieron una serie de comunicaciones, porque entre febrero y septiembre del 22, existieron unas 1.100 comunicaciones entre Asteciano y Martínez. En esas comunicaciones, muchas hacían referencia al caso del senador Carrera, pero en particular, yo creo que es lo que es sumamente grave, es que Martínez reconoce en fiscalía que existió esa reunión en el piso 4 Torre Ejecutiva. Para mí eso es gravísimo. Martínez, estamos hablando de quien era, según la interpelación que hubo en su momento, el jefe de la seguridad presidencial, cuando Ferrés decía que Asteciano no lo era o que era el jefe de la seguridad móvil, él era el jefe de la seguridad fija. Sí, sí, esa es la discusión. En realidad, nosotros no tenemos duda que el jefe de la seguridad presidencial era Asteciano y el que tenía un rol ante la policía era Martínez. Pero sí, hoy actualmente el actual jefe de la seguridad presidencial es el comisario Martínez. Bien. Eso respecto entonces a la punta que ustedes entienden que no se siguió investigando o no se ha seguido investigando hasta ahora por el lado de Asteciano. Volviendo al punto que decía Paula, por el lado privado, digamos, ¿qué es lo que se puede seguir o qué entienden que se podría avanzar? Hay que seguir indagando, pero es difícil porque, como les decía, estas personas limpiaron todas sus comunicaciones. Hay que seguir, creo que acá hay que seguir indagando los otros aspectos, porque las compras públicas, la participación de estas personas de Vertical Sky, que en el caso del dron de UTE, de la compra del dron, fue un caso exitoso en el cual existió una intervención de Asteciano, en el cual casi lo terminaron cobrando, creo que algún pago realizó el software, pero fue un caso donde ellos decían que redactaban el pliego y por eso hay que analizarlo. Después están las compras del Ministerio de Defensa, que Asteciano le dice a Cholo Susa, en alguna comunicación, le dice que él redactaba los pliegos. Entonces son cosas que hay que seguir. Por eso, lo que les dije en un momento, se conoce poco y hay que seguir profundizando la investigación. Ahora, a propósito, dale. La duda que me queda cuando lo oigo, obviamente, uno quiere también como ciudadano saber qué pasó, pero el sistema que tenemos de acusación fiscal con acuerdos abreviados, es decir, entiendo la crítica que hacen a la fiscalía, pero también me pregunto, ¿no es lo que pretende el sistema justamente que se llegue a acuerdos, que vaya, la gente sea procesada rápidamente de modo de que sea más ágil, que es lo que se buscó supuestamente con este código del proceso? Entonces me queda esa duda de hasta qué punto estuvo mal o hasta qué punto hizo lo que tenía que hacer, lo que se pide que se haga, que es lograr condenas, que aparte fue una condena fuerte, digamos, porque son cuatro años y medio de cárcel, no es una condena leve. Entonces me queda esa duda. Yo creo que lo que tenemos que hacer es discutir hacia futuro en qué casos se pueden aplicar los procesos abreviados y qué no. Yo creo que un caso, como el caso Estesiano, que es un caso de corrupción de magnitud, que involucra y nos deja muchas dudas, porque cuando él menciona a Luis, cuando él menciona al presidente de la República, nosotros quedamos con un montón de interrogantes, yo creo que en esos casos hay que ir a juicio, porque la sociedad tiene derecho a saber y saber todo, con profundidad. No, yo esa es la crítica, es la crítica que me hago. O sea que habría que reformar, habría que... Habría que analizarlo. Sin lugar, yo te digo, en estos casos de corrupción pública, yo creo que hay que llegar, porque o si no, nosotros lo que digamos es, no se analizó, por eso te decía, cuando nosotros nos acercamos al expediente, a la investigación de Fiscalía, nuestro profesional lo que nos dice es, y tuvimos algún intercambio con la fiscal actual, que se analizó el 10% de la evidencia que existía allí. Es decir, el 10%, nada. Entonces, es decir, y se llega a ese acuerdo abreviado. ¿Eso es legítimo? Como decís tú, sí, es legítimo, es legal. Pero no es oportuno, porque nos quedamos como sociedad con un montón de interrogantes. Hacia futuro nos tenemos que cuestionar como sociedad que hay casos que no se pueden llegar al proceso abreviado porque tenemos el derecho a saber lo que pasó realmente. Eso estoy de acuerdo contigo. Pero el proceso abreviado se utiliza en todo el mundo y lo que busca es darle agilidad al sistema. Es como decís tú, pero yo creo que hay casos que acá hay que llevarlo a juicio oral y que sea juicio oral y público y la sociedad tiene derecho a saber lo que realmente pasó. O sea, los casos de corrupción que impliquen a funcionarios públicos, digamos. Sí, pero un caso... O de cierto nivel, digamos. Pero esto, por ejemplo, todas las interrogantes que tenemos acerca del... Porque por eso cuando decían, Luis, dale con todo, dale con... No nos puede caer esa duda porque en definitiva Luis es Luis Lacalle Pou, que es el presidente de la República. ¿Vos tenés alguna convicción más allá de... O alguna información que te permita llegar a la conclusión de que el presidente estuvo involucrado? ¿Sabía sobre esta situación? No, no, no tengo. No tengo. Yo sí sé lo que el presidente por acción u omisión fue responsable porque Azteciano, es decir, lo nombró él. Una persona que tenía un montón de antecedentes y de indagatorias y procesos y condenas. Es decir, esa persona no podría estar ahí. Pero esa persona estuvo ahí y por acción u omisión está. Yo lo que creo es, a mí lo que me gustaría es que el presidente hiciera una autocrítica y que el presidente planteara, planteara por lo menos solidaridad con nosotros, es decir, y aquello que él dijo que fue humo, no fue humo, sino que existe una condena concreta. A propósito de esa duda o esa línea de investigación que usted dice que no se siguió hacia el presidente de la República. Conversamos la semana pasada con la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi. Vamos a repasar lo que decía. Lo que hubo fue un acuerdo abreviado. No se siguió investigando y nosotros queremos que se siga investigando. ¿Le preocupa entonces la misma preocupación que tiene en Vergara y Carrera de que no se sepa quién hizo el río? Carrera es otro tema. Bien, bueno. Yo separo la situación de Carrera porque Carrera va mucho más lejos y no está en condiciones de ir mucho más lejos. Y le preocupa que, a su vez, en esa figura de coautor de cohecho calificado que implica un funcionario público, el funcionario público aludido, Astesiano, no esté condenado por ese hecho que ya está aprobado a través del acuerdo abreviado. Por supuesto que me preocupa. También fue un acuerdo abreviado de cuatro años y medio. Lo que no vamos a admitir, y por eso hablé con Vergara, porque no fue él que lo dijo, fue Charles Carrera que esto implica al Presidente de la República. Eso es un disparate brutal. ¿A quién se le puede ocurrir que el Presidente de la República pueda perseguir a dos senadores? Ya todo el mundo lo conoce. Estaba leyendo hoy otra vez. Salió una encuesta. Lo que pasa es que al no saberse queda abierto a todo tipo de sus picas. Los que especulen que se hagan cargo. El tema es muy oscuro. Astesiano todavía quedó claro que era un chanta y se ligó cuatro años y medio porque en realidad lo que hacía era hacer creer, fundamentalmente, hacer creer a la gente que le pagaba, seguramente, que podía hacer gestiones que no hizo. No, de ninguna manera. ¿Cómo vamos nosotros? Acá tiene el conocimiento personal que tenemos del Presidente y todo el mundo. sabe que no sería capaz, lo conozcamos más o lo conozcamos menos. ¿Qué interés tendría el Presidente de la República? O no sé quién le habló a Astesiano. Es muy raro, si eso sí, que justamente Fossati haya sido desplazada. Todo es confuso. Bueno, vaso medio lleno, le preocupa lo mismo que usted, que no se sepa quién encargó el trabajo y querría que eso se sepa. Vaso medio vacío, entiende que es un disparate que se quiere investigar eventuales responsabilidades del Presidente de la República. Primero, Astesiano es un chanta, dijera ella, pero es un chanta con poder que lo puso el Presidente Luis Lacalle Pobo allí. Yo les puse un ejemplo de una intervención exitosa del chanta Astesiano, que fue la compra del dron por un millón de dólares a UTE. ¿Y Fossi terminó cayendo eso? No, en parte. En parte y siguen los juicios. Pero eso en primer lugar. Nosotros, yo si supiera que el Presidente fue el mandante, yo no tengo problemas, digo, en decirlo, no tengo ningún inconveniente. Yo no he dicho que el Presidente ha sido el mandante. Yo lo que quiero del Presidente es, como Presidente de todos los uruguayos, que tenga solidaridad con Mario Vergara y conmigo. Porque él, en definitiva, tiene que ser solidario porque nosotros fuimos víctimas de espionaje en su gobierno por personas que estaban, que tenían mando y poder que fueron nombrados por él. Lo que quiero es eso. ¿Cómo me gustaría tener solidaridad de los legisladores del oficialismo? Bueno, ella dijo que, en esa entrevista dijo que tuvo solidaridad con Mario Vergara, que lo llamó, en fin, pero no con Charles Carrera. No, no le entiendo mucho, no es la verdad, a la senadora Bianchi, pero bueno, cada uno va por su carril. ¿Ningún legislador del oficialismo se solidarizó con ustedes? No bravas a Beatriz Argimón, pero más allá. Yo creo, pero el tema es solidarizarse, fue Beatriz Argimón. Digo, acá hay que ver que, yo creo que esto hay que investigarlo, porque decir, yo le decía, a nosotros nos queda un montón de incógnitas o interrogantes acerca de Aztesiano, siempre lo nombraba, hacía, siempre lo nombraba al presidente, pero resulta que nadie le iba a preguntar al presidente, presidente, ¿usted dispuso tal o cual cosa? Estamos hablando de que el actual jefe de la seguridad presidencial reconoció que tuvo una reunión en la torre ejecutiva. Ese hombre, ¿no le podría preguntar al presidente? Otros directores de otros entes públicos cuando llamaba Aztesiano para mover una licitación o para... ¿Nadie le preguntaba al presidente? Digo, me parece que acá hay cosas que están mal, pero lo otro es, desde el punto de vista institucional, para que dejar esto claro, se tiene que hacer una investigación administrativa, no se hizo ninguna investigación administrativa sobre ninguno de los casos, estos casos graves de corrupción pública, todo lo que involucra Aztesiano, no se investigó cómo fue a parar el expediente del caso Marcet, ¿no? No se investigó. Está la justicia, pero está en la justicia, pero una cosa es la justicia y otra es la fase administrativa, es decir, hay que investigar cómo terminó ese expediente del despacho del ministro Agustillo, cómo terminó en el piso 11 en el despacho del asesor La Flu, del punto de vista administrativo. Una duda del caso que me queda de espionaje es, entonces, Acuña limpió su celular luego que ustedes presentaron la denuncia con Mario Vergara, ¿era imposible recuperar esa información porque todos tenemos en la cabeza que parte de lo que estaba en los celulares de Aztesiano o en el celular de Aztesiano en el que se recuperó información, ahí se pudo dar con chats que habían sido borrados. En este caso, ¿eso se intentó? ¿No se pudo? ¿Qué es lo que ocurrió? No se tomaron las medidas precautorias y de seguridad que se tendrían que haber tomado en su momento. A nosotros nos dicen que hay tecnología en Brasil o Argentina que se puede recuperar, nos dicen, pero eso es una tecnología costosa que tiene que ir por parte de la Fiscalía. Por ejemplo, las preguntas claves. ¿Pero al día de hoy eso se podría seguir recuperando o ya no se puede hacer por la actuación de la fiscal anterior? Tengo entendido que sí, que se podría llegar a hacer. Pero, bueno, ahora con Acuña el caso quedó cerrado, hay que ver la línea de paniza, hay que verlo. Pero, por ejemplo, ¿cómo se analizaron las comunicaciones entre Aztesiano y el presidente? Es decir, a través de palabras claves. Nunca se puso la palabra carrera, vergara, eso me parece que sería importante. son pocas hojitas las comunicaciones que tiene la carpeta fiscal en referencia a las comunicaciones entre Aztesiano y el presidente de la calle. Es decir, nosotros consideramos que es una situación grave y como sociedad en su conjunto no nos podemos quedar con todas estas interrogantes. Bien. ¿Próximos pasos a seguir en torno a esto? ¿Ya está? No, nos vamos a juntar luego turismo con nuestro profesional y bueno, allí vamos a analizar. Pero lo que digo sí es que el sistema de justicia funcionó, ¿no? Que eso que la fiscalía continúa investigando, eso me parece que eso es importante, eso es lo que destaco siempre. Lo que pasa es que por lo que usted dice, en realidad, uno entiende que hubo, o por lo menos tiene una mirada sobre la actuación de esta fiscal y no así de la fiscal anterior. Siempre fuimos muy cuidadosos, la fiscal anterior actuó dentro de la ley, eso lo dijo Leonardo, eso hay que tenerlo claro, lo que consideramos es que no realizó una investigación en profundidad como se tendría que haber hecho. Pero siempre fuimos muy cuidadosos mientras estamos en el marco de este proceso de no decirlo porque teníamos el rol de víctimas en un proceso penal. Bien, cambiamos de asunto. Cambiamos. Pidió en febrero que se archive la denuncia en su contra presentada por el Ministerio del Interior por el caso de Víctor Hernández. ¿Qué novedades han tenido respecto a eso? Nosotros lo que estamos haciendo es esperamos un tiempo prudencial, lo que solicitamos es el archivo, a los efectos, bueno, consideramos que hay mucha evidencia que demuestra que una evidencia que les voy a decir claramente es en la justicia civil el Ministerio del Interior dirigido por Heber decía que habíamos actuado bien en forma solidaria que lo que se había hecho era por razones humanitarias y de buena fe pero resulta que en la justicia penal me estaba denunciando con argumentos totalmente contradictorios entre otros argumentos que allí presentamos. Nosotros consideramos que... La línea que siguió el Ministerio del Interior en la demanda civil era justamente para evitar tener que pagar si salían perdidosos en la demanda. No, lo que pasa es que no puede seguir esa línea el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior como organismo público tiene que tener una misma línea. Si el Ministerio del Interior considera que las autoridades anteriores actuaron mal en la justicia civil lo que tiene que decir es acá se actuó mal pero acá el Ministerio del Interior dijo se actuó bien pero al mismo tiempo en otro foro que es el foro penal dice que actuamos mal. A ver, si yo no entiendo mal la línea del Ministerio tanto cuando el Frente Amplio estaba en el Ministerio como ahora respecto a la demanda civil es que el hecho de haber entregado los tickets de haber dado atención etcétera no implicaba reconocer culpabilidad en el ámbito penal por parte de un funcionario no, no, no es solamente eso. el Ministerio del Interior siempre dijo que había actuado en forma responsable y diligente en el cuidado de una víctima mientras se diligenciaba una investigación administrativa y una investigación penal para dirimir de donde había salido la bala que impactó sobre Hernández. El Ministerio del Interior siempre dijo eso que había actuado con cuidado buena fe cuidando a la víctima eso lo dijo el Ministerio de Bonomi y el Ministerio de Hebert dijo lo mismo acá lo que llama la atención es porque es que en la justicia penal a los pocos meses los mismos profesionales que habían estado que conocían todo este expediente civil realizan una denuncia contra el ex director general con argumentos totalmente contradictorios y eso en la función pública no puede pasar eso es lo que decimos nosotros el otro argumento que agregamos que es muy fuerte es que la institución nacional de derechos humanos que surge los expedientes penales de la comisión investigadora surge que la comisión que la institución nacional de derechos humanos había solicitado que nosotros tomáramos allá por el 2013 medidas precautorias y cautelares de cuidado de esta víctima que era Víctor Hernández así que se actuó bien se actuó en forma responsable pero lógicamente lo que molesta es que con el cambio de gobierno y no solamente con el cambio de gobierno en forma concomitante mientras presentábamos la denuncia con Mario denunciando el acuerdo uruguay-catógnatí Geber siendo ministro da la orden y cambia totalmente lo que es la posición que sostenía el ministerio en la órbita civil porque resulta que son los mismos abogados porque llama la atención los mismos abogados sostienen esto en la esfera civil y después van y sostienen lo otro en la esfera penal pero más allá de Geber vos no entendés que la situación que se dio en el caso de Víctor Hernández la internación durante un montón de tiempo los tickets de alimentación para que las personas sus familiares pudieran acompañarlo y todo lo que se dio alrededor de ese caso es un uso discrecional de los fondos públicos no, eso hay cosas que se pueden discutir pero el tema es que no hay delito y no se actuó de ninguna manera en forma delictiva porque esto no nos olvidemos cómo fue esto ¿no? Esto se armó una operación mediática una operación mediática y política de persecución donde lo que se decía es que el ex director general de secretaría había actuado para tapar un policía que había actuado en forma ilegal porque yo siempre destaco ¿no? el desayunos informales del día del día lunes que Nicolás Batalla me invitó donde ustedes tenían el abogado de los el abogado de los de los policías aquí por vía Zoom creo que era ustedes lo tenían vía Zoom habían dos posiciones totalmente contradictorias ¿no? en Santo Iseña salen que yo había actuado para tapar un mal proceder policial y aquí el abogado dice que no Carrera si tenía fama era de perseguir a los policías en el Ministerio de Interior a ver en ninguna de las dos posiciones quedaba usted en una situación cómoda porque la posición de que no eran solo policías en realidad en un equipo de fútbol había algún policía y había gente que no lo era quienes estaban en la casa enfrente de los Hernández cuando se da el disparo y que sostienen su inocencia de hecho ya el caso prescribió y no y digamos y nadie fue culpado por ese episodio su postura era justamente que desde el Ministerio del Interior desde la investigación desde asuntos internos etcétera se los había perseguido a ellos y se había direccionado la investigación sobre ellos y que se habían descartado otras posibles hipótesis que nunca se habían explorado y que ellos habían sido los Nicolás lo grave acá de todo este proceso que se puede discutir es como toda la evidencia que existía y que lo hacía responsable al ex jefe de al ex comisario de La Paloma como nos investigó porque nosotros luego con mi abogado ahora analizando el expediente por eso solicitamos el archivo es decir las líneas de investigación que nos hicieron no se actuó bien en aquel momento no se en ninguna esa denuncia se fue reabriendo varias veces en ninguna de las instancias pero nunca se actuó nunca nunca se investigó como se tenía que investigar yo creo que eso sí podríamos debatir cómo puede quedar una situación que no se aclara pero yo no tengo dudas que esa causa es armada que aparece luego de 10 años más de 10 años de que soy de que estoy en otra función pública de responsabilidad como senador de la república aparece 5 años después de que de que había abandonado la cartera del ministerio del interior pero resulta que aparece eso no tengo dudas ¿Usted trata el caso de espionaje con esto? ¿Entiende que en ese espionaje apareció este caso y luego por eso se presenta la denuncia? Todo puede ser La información pública en su momento fue que el alcalde de La Paloma en una visita que estaban los líderes del Partido Nacional le habla con Heber Se lo acerca a Heber el suplente además era alguien del Frente Amplio Pero no es seria esa Eso ocurrió Pero eso no es serio ¿El qué? Eso no es serio de que Heber dijera que no sabía Es decir acá si se hubiera hecho una investigación seria porque acá esto fue una causa Perdóname Leonardo esto fue una causa muy mediática porque acá se habló que se iba a demandar a Carrera por los gastos de Hernández nunca se lo demandó acá se le venían acá le decían cifras nunca recibí ninguna demanda de nada nunca se hizo una investigación administrativa porque si tú sos jerarca en este momento el ministerio del interior y si tú no estás de acuerdo con decisiones gubernamentales que se tomaron decisiones de gobierno que se tomaron un momento tú lo que tenés que hacer es hacer una investigación administrativa y citar a las autoridades anteriores no hacer una pesquisa como se hizo respeto a mi situación porque respeto a mi situación es decir el buen samaritano va a la paloma en febrero recibe la denuncia de parte de esta persona todos sabían porque la comunidad de Rocha sabía lo había pedido en el 2012 el ex diputado José Carlos Cardoso que diéramos auxilio lo habían pedido los sindicatos policiales del momento que diéramos auxilio a estas personas la institución de derechos humanos y el Sur y Serpac todos sabían la situación de los Hernández pero resulta que él viene recibe el buen samaritano recibe la información da cuenta de asuntos internos y asuntos internos comienza una pesquisa ¿qué tiene que hacer un ministerio serio? un ministro serio convoca a las autoridades y las autoridades anteriores van y dan su visión de por qué se hizo tal o cual cosa yendo al fondo lo que uno ve acá es una persona un ciudadano que fue inhabilitado de por vida digamos no lo mataron pero el daño que le provocaron es permanente y grave no hubo justicia y el remedio que da el ministerio que dio Charles Carrera era totalmente el remedio que dio Charles Carrera no el remedio que dio el ministerio del interior de Charles Carrera el tercero en el mando está bien el ministerio del interior donde estaba Charles Carrera fue una cosa no dio ningún pero por eso nosotros lo hicimos Leonardo que es discrecional y que no es lo que uno quiere para Uruguay lo que hicimos fue auxiliar a la víctima en su momento pero ¿cuántas víctimas hay? hay un montón de víctimas que no tienen no, pero en esos casos pero es que no tienen ese tratamiento las víctimas normalmente por eso es la discrecionalidad hay muchas víctimas hay muchas víctimas que a partir de los gobiernos del Frente Amplio tienen tratamiento tienen hay leyes que las amparan en este caso un caso como estos en una comunidad tan pequeña que haya conmovido tanto el sistema político que yo recuerdo era el único porque si podemos salir a hablar de víctimas digo desgraciadamente como decís tú hay un montón de víctimas hay una situación de violencia terrible en la sociedad antes de cerrar quería preguntarte si se hizo teniendo que hay maquillaje de números en el ministerio interior y que las cifras de muertes dudosas son escandalosas yo lo que te digo es lo que he reflexionado mucho estamos en una situación de violencia Paula muy compleja y no quiero ser que a partir de mis palabras empezar con debates públicos porque el debate público hoy tiene que ser cómo resolvemos este problema entonces yo lo que te digo eso ya sucedió no pero el tema es maquillaje de cifras no solamente habló charles carrera hay un expediente judicial en maldonado donde el ex coordinador ejecutivo de la jefatura de policía maldonado te habla de no anotes le da una orden a un a un a un agente que no anote todos los abigiatos porque si no a finales de año lo matan hay un colega de ustedes Gabriel Pereira que hizo una denuncia de maquillaje de cifras en la jefatura de durazno de rapiñas y de hurtos que no se ha investigado lo he escuchado hace poco al ex fiscal Jorge Díaz hablando con Patricia Madrid lo que nosotros creemos es yo lo que creo es que en el próximo gobierno hay que auditar las cifras del Ministerio del Interior en el próximo gobierno hay que ir por el camino de llevar al observatorio al Instituto Nacional de Estado bueno, acabas de definir un acuerdo en ese sentido estoy de acuerdo estoy totalmente de acuerdo y por eso si tengo que votar una ley o algo lo voto y lo de las muertes de dosas es escandaloso el número porque más que se duplicaron las muertes de dosas está bien pero el fenómeno parece no obedecer a ningún tipo de maquillaje lo dicen los fiscales lo dicen los obredores Leonardo sabés dos cosas sabés que en esos casos sabés lo que te quiero decir porque he escuchado que ustedes lo han dicho en esos casos lo que hay que hacer no, no, no lo habíamos dicho es una investigación de Emiliano Rígido como parte de la Comisión Superior es una investigación que analizó le hemos preguntado a los fiscales de Francia que son los que tienen esos casos y ninguno lo hemos hablado con el el fiscal Rosa claro con el presidente del gremio sabés que en esos casos cuando tenemos dudas ninguno detecta el maquillaje la investigación de Rogido tengo entendido que únicamente vio lo que son el sistema de gestión de seguridad pública yo lo que creo que hay que analizar es expediente judicial por expediente judicial analizaron expediente judicial no, tengo entendido que no yo por lo menos tengo de buena fuente las investigaciones para empezar las muertes dudosas también se duplicaron entre 2010 y 2015 es verdad ahora como la base es mayor la duplicación es mayor pero la duplicación ya se viene dando desde el periodo anterior y después está esto otro de que hay investigaciones de la Universidad de la República las cosas hay que aclararla porque con ese discurso que en el periodo anterior que no es de ustedes sino de las autoridades anteriores de las autoridades actuales que toda responsabilidad acá resulta que las muertes dudosas a nivel internacional el estándar no puede pasar de un 10% el Uruguay ya lo había recontrapasado con el Frente Amplio en el 20% pero hoy es el 56% y bueno, era el doble hoy es el 56% claro, pero es un fenómeno mundial que viene subiendo y que ninguno de los actores involucrados lo adjudica pero Leonardo ¿sabés lo que hay que hacer? quiero terminar ninguno de los actores involucrados y sobre todo los fiscales digamos que son los que los que mandan cuando viene una muerte de dosa mandan al Instituto Técnico Forense vean este caso y después son los que corrigen si hay un error no detectan no detectan que ese incremento derive de algún tipo de ocultamiento o sea, deriva de otros asuntos y el único que está diciendo eso es Charles Carrera no, no, no es el único que está diciendo pero yo lo que te digo Leonardo es no hay nadie más ¿sabés lo que hay que hacer en estos casos? hay que hacer mesas de homicidio hay que analizar caso a caso donde participe la policía la fiscalía el ITF y el Ministerio de Salud Pública analizando caso a caso en ciertos países cuando pasa esta situación hay que analizarlo y sobre esa duda lo que está planteando Charles Carrera es una duda razonable y una preocupación razonable y lo otro que le preocupa a Charles Carrera porque dicen que antes pasaba es que las cifras entre el Ministerio del Interior y la Fiscalía no coinciden y como abogado si tú me decís en qué cifra te guías yo me quedo con las cifras de la Fiscalía porque en el año 2023 la Fiscalía te dice que se consumaron 394 homicidios y el Ministerio del Interior los primeros días de enero te presentó que fueron 382 yo creo que la Fiscalía cuando la Fiscalía dice no hay maquillaje de muertes dudosas ahí no se toma el criterio de la Fiscalía yo creo que la Fiscalía pero acá acá es la preocupación que tenemos que tener por eso le decía Paula al principio es que este quinquenio va a ser el quinquenio más violento en la historia del Uruguay desde que se llevan cifras del 85 hasta la fecha lo que nos tiene que preocupar es que las cifras que presentó el Ministerio del Interior en los primeros días en los primeros días de enero de este año te dice que el delito si ves esa cifra del Ministerio del Interior los homicidios aumentaron en 42% los departamentos del país tú no puedes decir en Durazno que el homicidio bajó no puedes decir en Colonia Maldonado otros departamentos lo mismo las rapiñas y los hurtos aumentaron el 58% de los departamentos del país entonces con simplismo no vamos a resolver esto con simplismo no vamos a resolver esto el quinquenio anterior había sido también el más violento en la historia del país y este quinquenio lo vamos a superar lo cual da cuenta de que en realidad cada quinquenio está pero estamos en un problema grave y por eso a la pregunta de Paula es que nadie dice que no estamos en un problema grave evidentemente es un problema grave es un problema grave va a volver a estar en los equipos si el Frente Amplio gana la elección en los equipos de seguridad no es mi aspiración voy a estar donde el Frente Amplio y el Movimiento de Participación Popular trabajando con algunos de los precandidatos en temas de seguridad con Orsi pero escuchame lo que estoy haciendo ahora lo que estoy haciendo ahora es recorrer el país militando buscando votos para llamando a Orsi estamos en una gira nacional que hemos recorrido muchísimos departamentos no porque a Cose le preguntamos si el equipo iba a ser Charles Carrera Leal en fin la misma gente y Cose no dijo que no dijo que sí más bien que sí con otra gente que iba a tomar en cuenta yo creo que Charles Carrera puede opinar de los temas de estos temas como de muchos otros porque por suerte Charles Carrera cuando se fue al Senado tiene muchas comisiones de trabajo y uno como nos enseñó el flaco Dazi uno cuando va a una comisión de trabajo uno tiene que estar 5 años en una comisión y tiene que aprovechar que eso es como una carrera y especializarse en esos temas a mi me gustan mucho los temas de transporte de logística me gusta mucho discutir me gustaría discutir el acuerdo Uruguay-Catonatí me gustaría llegar a un arreglo para que haya soberanía sobre el puerto uruguayo Charles Carrera muchísimas gracias por esto muchas gracias a ustedes gracias